Esta semana de Reyes, por si usted piensa que ya acabaron las festividades, y vamos con información muy valiosa. S.M.A. Talent va a tener una actividad para recaudar juguetes en Día de Reyes, y será pasado mañana. Mar nos acompaña hoy en La Carpa Cirquera, y Luis también, ¿verdad? Sí, y nos va a dar detalles de todo lo que van a hacer en esta actividad. Y para que la gente no crea, mi amor, él no es un rey en mago, mi vida. Él no es un rey en mago, mi vida. Ahí está la promoción, mi cielo. Mar, háblanos acerca de este próximo Día 6, la actividad que tiene S.M.A. Talent. Hola, hola, un placer. Mi nombre es Mar González. Para los que no me conocen, soy TikToker de Consejos. Nuestra actividad está enfocada 100% en darle diversión a nuestros seguidores. Va a ser en el Centro Narciso González. Básicamente lo que vamos a hacer es mostrarle a nuestro público nuestros talentos, más allá de lo que ven en las redes. La Fundación Unidos por una Causa Solidaria se nos une para mostrarle al público que realmente cuando las personas se unen pueden lograr cosas grandiosas. Mi vida, una cosita. Este Día 6 es una actividad para recaudar fondos para juguetes, para el Día de Reyes de los Niños de la Fundación. Pero también tenemos la final de un concurso que tiene S.M.A. Talent. Háblame acerca de la final de ese concurso. Bueno, para los que no lo sabían, nosotros tenemos un concurso, o es un programa de talentos, donde la persona seleccionada como ganadora va a tener un total de 100 mil pesos en efectivo. ¿Cómo? Así es. Se le va a dar 100 mil pesos en efectivo a este ganador por su talento, lo que ha demostrado otra vez. Y ese día se le va a entregar un iPhone 12 Pro Max al ganador. Adicional a eso, va a ser representado por nuestra agencia de talentos. Significa, mi amor, que además de usted contribuir con el Día de Reyes, ese Día de la Actividad también va a disfrutar de ese espectáculo con los participantes ya en la final para ganarse 100 mil en efectivo. Así es. ¿Cómo hacen las personas que nos están sintonizando ahora mismo para participar de esta actividad? Bueno, pueden adquirir sus boletas en todo tickets y adicional tenemos un punto de venta frente a Zooming Trampoline Park en San Bill, en los juegos virtuales. Óyeme una cosa, Lidavir. Una cosa importante sobre esta actividad. Todo lo que se recaude, mi vida. Juguete, dinero, de todo mi cielo. Nuestro amigo de la Fundación Mi Vida, háblale al público. ¿Qué se va a hacer con esos juguetes? Bueno, mi nombre es José, de la Fundación Unidos por una Casa Solidaria. Con esos juguetes vamos a impactar más de mil niños. ¿Cómo? Mil niños de diferentes localidades, ya sean los Alcarrizo, los Girasoles, Cotuí, Pedro Brán y también estaremos en San Luis. Esta causa en beneficio de las personas más vulnerables, los niños más vulnerables, llega gracias al patrocinio, en conjunto con SMA Talents, que mostró su apoyo junto a los Tik Tokers para lograr este objetivo este año. Una pregunta, mi cielo. Si las personas quieren comunicarse con la Fundación, dámeme el Instagram si quieren donar, si quieren contribuir. Todavía tienen chance, mi amor, de participar y donar, mi vida, porque hay mucha gente tacaña en el medio. Faltan dos días todavía para el día del rey. Faltan dos días, mi vida, y yo que necesito unos triciclos para los hijos de mi marido. Ay, perdón. Aún no hemos completado la meta. Si desean donar para poder completar y llegar a esas personas, igual se pueden sumar para ir a la actividad. Pueden contactarse vía el Instagram, Unidos por una Casa Solidaria, y el número 829-884-6153. Qué rico, mi familia. Gracias, muchachos, por habernos acompañado. Esperamos que la actividad sea un éxito también. Ajámen. Cuando tengan imágenes de cómo salió todo, van a llegar también para hacernos eco de cómo salió todo. Una cosita más, mi vida. A mí me han dicho que a ti te gusta la televisión. Ay, mi madre. Que te gusta el espectáculo y todo eso. Un poquito. Un poquito, mi vida. Así que hay que poner a prueba. Sacá tú a estas mujeres de ahí. Vamos a sacar una de esas caricaturas para meter a otros muchachos. Sacá tú a estas mujeres de ahí, mi amor, y meterte a ti, porque eres muy bonita y talentosa, mi vida. Y lo bueno de la aplicación de tanto de SMA o de TikTok, mi amor, que ahí tú te da a conocer. Pero yo es menor de edad todavía, mi amor. Mi vida tiene 17. Las niñas de 17 pueden trabajar en televisión. No, no, yo tengo 20 años. ¡Ah, tengo 20 años! ¡Ay, te salvaste, camarógrafo! Es que la vi chiquitica. Es que hay que darle sus juguetes. Por eso es que la vi que tenía la boquita de mamá. Y la carita de papá. Así que todo el mundo, señores, este próximo día 6, mi vida, la actividad de Día de Reyes, gracias a SMA Talent, mi vida, y a la Fundación Unidos por Una Causa. Solidaria. Solidaria, mi vida. Así que todo el mundo que quiera participar, simplemente comuníquese con el Instagram, tanto de SMA como de la Fundación Mi Vida, y listo. ¡Qué lindo! ¡I see you! ¡I see you!